Muy bien Rodolfo, te oigo un poco de eco, pero estoy a tu sorra, Rodolfo, buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias Gilberto, el sábado, platicamos contigo el jueves pasado, nos decías que el sábado, este sábado pasado, se iban a Ciudad de México, finalmente lo lograron, llegan a la Ciudad de México, hay un encapsulamiento, los retienen en la calle de la avenida Juárez, ahí estuvieron algunos días y finalmente tengo entendido el día, es el día de ayer, que un juez, a través de un amparo, les permite que avancen hasta el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Estoy en lo correcto, Gilberto? Estás en lo correcto, Rodolfo, solo decir que fueron dos jueces federales. Dos jueces federales. Sí, el juzgado séptimo y el juzgado octavo. Sí. El primer amparo fue desacatado, el del juzgado séptimo. Sí. El del juzgado octavo fue cumplimentado parcialmente porque nos recibieron dos mil setecientos policías o granaderos a la hora que llegamos al Zócalo. Algo nunca visto, solo en Caracas, Venezuela, en Quito, Ecuador, y en La Paz Bolivia en tiempos de Evo Morales. Es impresionante la valla de granaderos que pusieron ahí y bueno, está parcialmente cumplida la orden federal, pero hoy vamos a tratar de que ya a través de estos jueces y sus actuarios se libere completamente el Zócalo. Lo que les da el juez octavo a través del amparo es la posibilidad de sentar ahí, de asentar sus casitas de campaña, pero en un porcentaje nada más del Zócalo, porque lo veía yo ayer en unas imágenes que ustedes mismos han estado publicando, en donde hay una franja, hay una franja en la que no se, no se puede posicionar, no se pueden ustedes posicionar. Este juez les dijo, ¿hay un porcentaje nada más donde deben de estar? Morrodolfo, déjame decirte, efectivamente la plancha ahorita está cubierta en un 40%, el gobierno de la tirana Sheinbaum está maniobrando para tratar de inventarse unas manifestaciones y poderlas poner como contrapeso a nosotros y limitarnos la expansión del campamento, que le hemos llamado campamento por la libertad, y por la justicia. Sí. Ya, déjame decirte, habíamos detenido en luz roja a los contingentes que iban a llegar, apenas ayer aplicamos la luz verde para que ya venga la gente de Querétaro, la gente de Michoacán, la gente de Puebla, etcétera. Definitivamente vamos a tener un problema y probablemente vayamos a tener que volver a tomar la avenida Juárez a la hora que no se muevan las vallas y que la orden federal sea cumplida por completo, porque nosotros teníamos parados los contingentes que vienen de los campesinos de Chihuahua, de Michoacán, de Chiapas, y ahora que pusimos luz verde, pues se va a enfrentar la necesidad de mover esa valla. Sí. Porque, no tengas duda, se va a cubrir completamente el zócalo y las calles aledañas. Es tremenda la cantidad de gente que ya quiere venirse a protestar y que nosotros teníamos detenidos mientras estuviéramos en un gueto, eso es lo que pasó con la avenida Juárez, le llamamos el gueto del hemiciclo Juárez, porque es parecido a aquel gueto de Varsovia. Sí. De las épocas de Hitler. Estábamos taponeados por adelante, por atrás y por los lados, con problemas de derechos humanos impresionantes, que fueron los que dieron el fundamento a los jueces para decir, esto nunca había ocurrido en la historia de México. Sobre todo en una ciudad de las libertades, donde hemos visto las marchas de las mujeres feministas que con todo respeto para su movimiento, pues vandalizan, agreden, escupen, incendian, saquean y la policía no hace nada. Y en el caso de ustedes, si ha habido una respuesta. Gilberto Lozano, te quiero hacer varias preguntas y que son muy importantes para que quienes nos están escuchando y nos están viendo puedan hacer un juicio de valor. Mira, en los diferentes medios de comunicación se han estado publicando escenas, bueno, unas de agresiones de presuntos morenistas hacia tu movimiento. Pero también hay críticas de politólogos del Círculo Rojo donde dicen que pues este movimiento no tiene ni pie ni cabeza ni razón ni sentido porque lo menos conveniente en este momento para el país es que el presidente renuncie y que no es la manera ni la forma de hacerlo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, esta es la manera en que se ha logrado que renuncie en dictadores en todo el mundo. No hay otra. No hay otra. La persona que dice eso evidentemente desconoce el movimiento que quitó a Evo Morales, el movimiento que quitó a Otto Pérez en Guatemala, el movimiento que quitó a Múbarac en Egipto, el movimiento que quitó al gobernador de Puerto Rico. Esto es algo inédito de manera pacífica porque esto no se trata de quitar a Porfirio Díaz, sino de quitar a un émulo, a un clon de Evo Morales o Nicolás Maduro. Y las cosas se han venido perfeccionando en la historia de la humanidad para que a través de la vía pacífica y no violenta se logre esa dimisión de gente que va coartando libertades, que va llevando al deterioro a un país. Déjame decirte lo siguiente, Rodolfo, que es importante que lo sepa la gente. Ningún comercio, ningún comercio de la Avenida Juárez mientras se conservó este confinamiento, este encapsulamiento bolivariano, porque esta es una práctica de Venezuela, el confinamiento o el campo de concentración. Ningún comercio de esa calle puede darte testimonio tu gente de que cerró sus puertas. Nos aplaudieron que somos gente educada, pacífica, completamente no violenta y seguro se les duplicaron sus ventas. Quiero decirte que desde la presidencia de México se ha orquestado una campaña para buscar los prietitos en el arroz, que no los niego, pues de que en momentos de ira, en momentos de euforia, pues se pueden salir palabras un poco fuertes. Como fue tu caso, ¿no? Hace unos días también que hablaste fuerte. Sí, pero eso es para desacreditar la lucha, es para descalificar y minimizarla. Solamente la gente que hemos estado aquí, aquí sabemos la verdad. Y esa verdad es que la policía que nos recibió tenía órdenes de no hacer nada. Yo en lo personal estuve a punto de ser aplastado y le decía al comandante de la policía, denos oportunidad de platicar con el secretario de gobierno que está aquí al lado y abra la valla para que cinco personas dialoguemos de dónde vamos a poner los sanitarios, el sonido, etc. El comandante de la policía me lo dijo, si a usted lo aplastan, no nos importa. Las órdenes que tenemos es no hacer nada. ¿Qué te parece eso? No, grave, muy grave. A ver, Gilberto Lozano, fundador del Movimiento Frena. El día de ayer también el secretario de la Ciudad de México, Suárez del Real, decía, le he mandado mensajes y lo dijo así, a este señor, fíjate lo entre comillo, a este señor, Gilberto Lozano, para ponernos de acuerdo y que no, brindarle las facilidades, sobre todo la protección que les queremos otorgar. ¿Te ha mandado mensajes el secretario de la Ciudad de México? Muy bien. El señor Juárez Real, la primera posición que tenía era de negociar. Le dijimos, mire, señor Juárez Real, aquí no hay nada que negociar, simplemente cúmplase la ley, entiéndanos. ¿Qué vamos a negociar? ¿Usted quiere hablar en el oscurito? No, señor, nosotros no perdimos dinero, nosotros no vamos a venderle el movimiento, nosotros no vamos a hacer lo que ustedes quieren. Usted simplemente cumpla la ley y vamos a estar en paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y nosotros tenemos derecho a la libertad de tránsito, tenemos derecho a una plaza pública, tenemos derecho a expresarlo libremente, tenemos derecho a hacer una petición, que es la renuncia del presidente. Todo lo demás, señor secretario, usted no va a estar, no está negociando con nadie, cumpla la ley. Bien, entonces sí, sí te mandó mensajes. A ver, otro tema, este, Gilberto. Ojo, ojo, me mandó mensaje a través de una persona. El señor ni siquiera ha tenido contacto conmigo. ¿Directamente a tu teléfono o no? No, categóricamente no. Correcto. Gilberto Lozano, ¿cuántas personas se encuentran en este momento en Ciudad de México, en el Zócalo, resguardando este movimiento y apoyándolo? Con todo gusto. Mira, Rodolfo, asumimos en este momento, por la condición que tuvimos del gueto, del hemiciclo, que deben de estar del orden de tres mil personas. La base del campamento que vamos a tener van a ser diez mil. No se trata de gente acarreada, sino que hay un calendario de ocupación permanente, hasta que limita el presidente, en el que no estamos considerando ni que la gente tiene que estar veinticuatro horas encerrada en una tienda de campaña, ni que es la misma persona que empezó y la que va a estar dentro de una semana. Sí. Porque hay un calendario nacional, y eso también implica que hay gente que se va a mover de Estados Unidos en algunas fechas. Nosotros ese calendario lo tenemos asegurado hasta el treinta de noviembre, pero por lo que ocurrió el sábado, a la hora que se comportó como una dictadura, yo te diría que tenemos calendario y la oferta de muchísimos mexicanos de mantener este campamento por la justicia y la libertad, el tiempo que sea necesario, al grado tal que la respuesta de los pequeños, medianos, comerciantes, empresarios, no doy abasto cuando me preguntan qué necesitan, es la esperanza para salvar la patria. Yo te digo que tenemos cubierto para permanentemente estar ahí. Gilberto, ahí aquí surge también otra pregunta y ha sido comentario en los diferentes medios de comunicación. ¿Quién está financiando este movimiento? Y te voy a decir algo que vi el día de hoy, en la mañana, que están, este, a presuntamente hay empresarios muy poderosos financiando y otro tema, lo vi en la mañana, una este, entrevista que le hacen a un integrante de tu movimiento, dice, yo soy simpatizante del nuevo partido de Felipe Calderón, pero, dice, vengo a apoyar al movimiento. Y esto, Gilberto, me digo, como que tiene una profunda intención de querer vincular el movimiento a Felipe Calderón. Es correcto, Rodolfo, esa es la estrategia de guerra que tiene López, tratar de vincularlos con partidos, categóricamente te niego a ninguna vinculación con partidos políticos, categóricamente. Yo nunca he hablado ni con Margarita Zavala, ni con Felipe Calderón. Nunca. Ni con Vicente Fox, que también dicen. Con Vicente Fox, le hablé para correrlo de la marcha de León Guanajuato el año pasado. Sí. Para eso le hablé. Sí. Le dije, señor Fox, usted no se va a llevar los reflectores de lo que hace la ciudadanía. Le pido que se retire de esta marcha de León Guanajuato contra López Obrador. Y el señor se retiró. No hay dinero. Gilberto, no hay dinero. ¿Quién financia este? Las casitas. Oye. En la mañana estaban dándole desayuno a la gente. Ok. En una dictadura, Rodolfo. Sí. Tú sabes que hay una orquestación central y manipulación de los medios porque viven del gobierno. Sí. Entonces, lógicamente, ellos tratan de minimizar, desacreditar a través de editorialistas, reporteros. Mira, nosotros tenemos un antecedente porque quien acusa tiene la carga de la prueba. Claro. Nosotros hicimos cinco caravanas móviles en todo el país donde la gente pagó su gasolina, pagó su cartulina, pagó su manta. Sí. Después tuvimos cinco jornadas de ocupar la plaza donde la gente se cooperó para el equipo de sonido, para la manta, todo voluntario. Después hicimos una llegada al Zócalo como prueba el 30 de agosto. Cada quien se pagó su boleto de autobús, de carro, de avión. Frena, no tiene chequera. Frena lo que tienen son puntos de gente en cada estado que reciben la cooperación y la aportación de la gente para que suceda lo que está sucediendo. Yo te garantizo, apreciado Rodolfo, que no hay ninguna empresa que esté financiando esto, ninguna organización extranjera que esté financiando esto. No hay nada detrás de nosotros más que nosotros, los mexicanos, que aportamos, como en mi caso, para comprarme mi boleto de avión, para pagarme mi comida y estar aquí. Y esto está poniendo en entredicho un mito histórico de que lo que hemos pedido durante muchos años, los partidos políticos no deberían de ser financiados con el dinero de los impuestos, sino de simpatizantes, para que se rasquen con sus uñas. Y estamos demostrando que ese mundo es posible porque los países avanzados, lo único que se controla es que no se den donativos arriba de 10 mil dólares y que el originador del donativo esté controlado fiscalmente. Aquí hay un mito de darle 4.8 millones de pesos diarios a Morena, sacado de nuestros impuestos cuando los niños con cáncer no tienen medicamentos. Todo eso es ridículo, es del siglo XIX. Nosotros vamos por realmente, un siglo XXI y un México nuevo. Les dice el presidente López Obrador en sus conferencias, en su púlpito presidencial, les dice machuchones y fifís. A ustedes. Bueno, déjame decirte, ahora resulta que el ganso le tira las escopetas. Yo le pago el sueldo a López, que me parece que me sale muy caro. Ayer también le decía que quería recomendarnos que ocupáramos las carpas. Sí, sí. Para mí lo que diga, para mí lo que diga el perico de mi casa y López es lo mismo. Nada. ¿Por qué? Porque el que se ponga a hacer su chamba y sus patrones y jefes que somos el pueblo de México, vamos a hacer de acuerdo al Estado de Derecho lo que nos corresponde hacer. Ponerse a darnos, ponerse a darnos consejos es una verdadera estupidez que lo aleja de su responsabilidad, de ya poner en la cárcel, si hay algún expresidente delincuente, mételo a la cárcel ya. ¿Qué estás preguntando? Pues sí. Juraste cumplir, hacer cumplir la ley, ya. Entonces nos la pasamos en una verborrea de bastante demagogia, que no ha servido para nada México, cuando todos los indicadores se están deteriorando, todos. Nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha. Somos gente que queremos resultados. Bien, Gilberto, pues este queda muy claro, nada más preguntarte en un sentido hipotético, y si llegamos en enero y el señor no ha renunciado, van a seguir ustedes, porque también dice, dice el presidente, que a ver cuánto aguantan, eh, dice que como son fifís, pues no quieren aguantar. Bueno, pues lo único es que, mira, yo no quiero caer en el lenguaje de un señor que ha creado odio, rencor, división, resentimiento. El señor tiene un proceso donde debe de estarle sabiendo a diario la comida amarga, porque ese no es el México que queremos los mexicanos. Queremos un México de unión. Y te voy a decir, si el señor no se va para el 30 de noviembre, te garantizo que va a tener a su jefe, al mandante constitucional, a su patrón, ahí en frente de su oficina, para estar revisando qué hace todos los días. Perfecto, muy bien, Gilberto, pues yo quiero reconocerte tu valentía, tu entrega, tu punto honor que estás exhibiendo, tu liderazgo, porque finalmente, en cualquier lugar y en cualquier país, tiene que haber manifestaciones, libertad para exigir, y pues no es fácil hacerlo en este momento en donde hay un gobierno, pues con un dejo de autoritarismo. De verdad te felicito y te mando un abrazo. Muchas gracias, Rodolfo, y yo entiendo que hay en México un grupo de espectadores y un grupo de protagonistas, y los espectadores siempre estarán buscando el prietito en el arroz, el por qué no, en lugar de los como CIS. Rodolfo, agradezco mucho tu espacio de libre expresión, porque también ayer se declaró la independencia de los mexicanos de medios corruptos, cómplices del gobierno, que manipulan el imaginario mexicano, para hacerles creer cosas que no nos van a llevar al México que queremos del siglo veintiuno. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Y Dios bendiga a los mexicanos.